El hijo de Luis Suárez hace tentar a Leo Messi, así es, como lo escuchan, estaban viendo el partido cuando Leo lo llama Benja y comienzan a hablar, no se sabe bien de que estaban hablando, pero seguramente sea algo relacionado a Lucho, pero hay que destacar la gran relación que tienen, Leo Messi es como un tío para los hijos de Suárez, el pequeño Benja le contesta algo y Leo Messi no aguanta la risa y se tienta adelante de todos.